Las hostilidades entre naciones y los rumores de guerras están creciendo cada minuto que pasa más y más. Hace horas atrás, Estados Unidos lanzó un misil intercontinental con capacidad para llevar tecnología nuclear, como parte de un ensayo desde una base en California. Esto llamó la atención del mundo, además de naciones opositoras a Estados Unidos. Como es el caso de Corea del Norte, en donde mediante un representante militar de esa nación, criticaba fuertemente a los Estados Unidos y a Corea del Sur. Luego de esta prueba de misil, dijo lo siguiente después de este lanzamiento. La presencia de gángsteres militares títeres surcoreanos demuestra que las armas estadounidenses están dirigidas a Corea del Norte. La República de Corea continuará su acción militar para reforzar la disuasión y garantizar la seguridad estratégica en la península. Expresó el representante de esa nación, elevando así la atención mundial, ya que según el Ministerio de Corea del Sur, advirtió que estas declaraciones de Corea del Norte se vea como si estuviera justificándose de los futuros actos militares que va a realizar, ya que ha estado constantemente en las últimas semanas, haciendo diversas pruebas con misiles altamente peligrosos y mortales para todo el mundo. Además de todo esto, Rusia también probó un misil de crucero intercontinental a propulsión nuclear, denominado el Burevetsnik, y también la prueba de un misil balístico intercontinental, denominado el Sarmat, de los cuales en estos momentos ya están trabajando para ponerlos en producción. Realizamos con éxito el último ensayo del misil crucero de alcance global a propulsión nuclear, el Burevetsnik, dijo el presidente Putin. Además, para elevar aún más las tensiones, Putin firmó una ley que revoca la ratificación por parte de Rusia del Tratado Mundial, que prohíbe las pruebas nucleares. Es decir, Rusia acaba de retirarse de este tratado, y ahora no tiene ningún impedimento legal para llevar a cabo ensayos nucleares. Ya que en un momento emblemático en la era de la Guerra Fría, los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética concluyeron una cumbre celebrada en Ginebra en 1985, con una declaración en la que manifestaban que un conflicto nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Pero hoy, en medio de estos conflictos que se están llevando a cabo en diversas partes del mundo, que incluye Medio Oriente y que involucra a Israel, todos estos esfuerzos están quedando atrás. Esto alarmó a las naciones del mundo, en que poco a poco y a gran velocidad se está incrementando la tensión entre naciones de todo el planeta, y que en la más mínima provocación se pueda desatar un conflicto mundial de naciones sin precedentes. Causa de esto, la Unión Europea condenó la salida de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, una ruptura que el alto representante de política exterior europeo, Joseph Borrell, enmarcó luego de enfatizar y exhortar las terribles advertencias irresponsables que hacía Moscú, mostrando la posibilidad de volver a realizar pruebas nucleares. La Unión Europea insta a Rusia a respetar el propósito y los objetivos del tratado, dijo el representante de la Unión Europea. Hace meses atrás ya la Casa Blanca advertía de las consecuencias catastróficas que tendría si el presidente ruso Putin cumple su amenaza de usar armas nucleares en su país vecino. Y ahora con todo esto, se está dando inicio a una nueva era de más rumores de guerras y provocaciones y tensiones mundiales, según manifiestan varios especialistas. A todo esto, muchos han puesto en análisis lo que la Biblia nos muestra, lo que será el inicio de la Gran Tribulación, y cómo encaja todo esto a los rumores de guerra que menciona la Biblia. Las Escrituras nos enseñan que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquel tiempo, fueron totalmente indiferentes a los 120 años de que Noé estuvo advirtiendo. Él estuvo predicando, anunciando ese día, y no hicieron caso. Y fueron indiferentes hasta que el diluvio vino, y se los llevó a todos ellos. Es decir, la venida del Hijo del Hombre será tan inesperada para la generación que esté viva. Cuando suceda todo eso, y cuando empiece ese momento, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús dijo que todo esto va a venir muy rápido, y muchos van a estar ocupados en sus negocios. Muchos van a estar distraídos en los afanes de la vida. Recordemos que Jesús dijo esto a una multitud de personas que nunca pasaron por eso. Ellos están dormidos ya hace miles de años atrás. Y esto no ha pasado aún. Pero él colocó de esta forma para toda generación, a que todos estén alertas. Y les dijo que tenían que vivir esperándolo, porque solo Dios el Padre sabe cuándo va a pasar. La idea aquí es que va a ser tan repentino, tan inesperado. En el versículo 27 dice que va a ser como el relámpago que se ve desde el este al oeste. El Hijo del Hombre estará aquí, en un momento cuando la gente no piense qué va a pasar. Para el mundo, hay un día de juicio que está muy cerca por venir. No pueden conocer en qué día y en qué hora. Mas todo esto va a iniciar con un engaño mundial. Un engaño de falsos cristos y falsos predicadores. Incluso cuando las señales precursoras comiencen a desarrollarse. Y las guerras y los rumores de guerras. Y las hambres y la pestilencia. Las enfermedades. Terremotos. Las estrellas cayendo. El universo despedazándose. Y todo eso comienza a incrementarse. Y el anticristo se levante. Y hay una profanación del templo en Jerusalén. Cuando el anticristo traiciona a Israel. Y todo esto esté pasando. De manera sorprendente el mundo que esté vivo en ese tiempo. No va a esperar que Cristo venga. Va a ser inesperado. No van a estar listos. Es más, aún habrá quien anuncie el día del Señor en ese día. Como el ángel que vuela por todo el planeta. Como los dos testigos. O como los 144.000. Y lo impresionante de todo esto es que no creerán. Para ellos. Desde el inicio. Siempre habrá una negación. Una negación a todo esto. Porque ellos dirán. Paz y seguridad. Todo va a estar bien. Pero no saben que va a venir como un ladrón. Todo esto va a pasar cuando no se lo esperan. Y será de forma repentina. Por eso la Biblia nos muestra de esta expectativa que está muy cerca. Ezequiel 33 nos dice por ejemplo. El día está cercano. Yuel 2.1 nos dice que el día del Señor viene. Está cerca. Yuel 3.14 también nos dice que el día del Señor está cercano. Zacarías 14 nos dice que el día del Señor viene. Sofonías 1 nos dice que el día del Señor está cercano. Abdias 15 nos dice que el día del Señor sobre todas las naciones está cercano. Siempre está ese sentido de que puede venir en cualquier momento. Y así será. Y así sucederá. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y él nos dice. No necesitan saber nada acerca del tiempo. No necesitan saber nada acerca de la fecha. Es antibíblico especular sobre esto. A tal punto que faltamos a Dios y pretendemos especular sobre esto. Porque no nos corresponde hacerlo. Los redimidos no necesitan saber el día. Ni deben preocuparse por ese día. Porque no estarán ahí para este acontecimiento. La Biblia nos dice que Dios no nos llamó a ira. Y cuando eso inicie, será el juicio. Será la ira de Dios. Mas Dios sacó a Lot antes del juicio. Dios sacó a Noé antes del juicio. Todas estas cosas que van a suceder. Y que Cristo nos mencionó en Mateo. Son un paralelo de Apocalipsis 6 en adelante. Y ninguna de estas sucedió en la época de la iglesia. Mas todo esto será el principio de dolores, dice la Biblia. La palabra griega original dice dolores de parto. Y los dolores de parto no vienen en los primeros meses de gestación. No vienen ni en el medio. Si no ocurren justo previos momentos antes de que nazca el bebé. Es decir, todos estos acontecimientos se apilan al momento mismo de la venida del reino. Y son paralelos a los sellos, y a las trompetas, y a las copas del apocalipsis. Que durará un corto periodo de tiempo. Descrito por el profeta Daniel. Y la iglesia no son para ese día. Ni siquiera pasarán por eso. Así que para qué afanarse por eso. Sino el propósito real del por qué nos muestra el Señor todo esto. Es para tener compasión. Para llorar por aquellos que se pierden. Y de advertir a cuantos podamos acerca del día del Señor. Necesitamos vivir a la luz tanto de la venida de Cristo por los suyos. Y del juicio aterrador terrible sobre los hijos de las tinieblas que está por venir. Y es necesario de los hijos de Dios. Advertir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.